¡Suscríbete al canal! ¡Es difícil! ¡Denme tiempo! ¿Animales por B alta? ¿Ballena? ¡Vaca! ¿Cómo que vaca, chica? ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Búscalo en Google! ¡Búscalo en Google! ¿Lugares por la M? Michicagua ¿Qué es eso de Michicagua? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No existe! ¡Es Madagascar! ¡Que es Madagascar! ¿Frutas por la T? ¿Tamarindo? ¡Tanzana! ¡Eso es tan sana, chica! ¡Esa es prima de la manzana! ¡Tanzana! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tambur! ¡Tampoco! ¡Tera! Ok, me toca a mí, ¿no? Vamos a hacer la letra X ¿Qué? Hay nombres por la X No sean tan brutas, claro que sí ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Silófolo! ¡Así no es! ¿Es que eso es silófolo? ¡Silófono es la vaina! ¡Claro que sí! Por la letra P ¡Stop! ¡¿Qué?! ¡El perro! ¡Con 20 casos! ¡No hay nada! ¡Es que no hay 15 barras! ¡Claro! ¡Yo soy licenciada en esta barra! Mira, dime un animal por la letra C ¿Cómo caralla? No vale, no más bonito ¿Qué está soplando? Mentira ¿Qué está soplando? ¡Mentira! ¡Mentira por eso! Nadia te quiere por chismosa ¡Chismosa! Esto Mira, ya ¡Ya! 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 ¡Estoy! Comida por la P Potato ¿Qué onda es esa? Potato Yo también puse papa, ¿viste? Tú pusiste papa, yo puse potato ¡Papa! Open English ¿Qué onda es esa? 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 Gracias.